Esto, mientras concluimos dentro de la lámpara, porque una vez que la instalemos toda, o terminemos un sector, vamos a ir ahora sí que sectorizando, monitoreando por sectores, va a haber de manera digital un monitoreo de cuando se apaga una lámpara, inmediatamente va a haber una alerta, esa lámpara se va a acudir a alguien, la patria más cercana a ese sector se va a acercar, a ver si no la están localizando o la localizaron en ese momento. De otra manera que, además de que va a acudir a la policía, va a acudir ahí una brigada que va a estar en servicios públicos, y es lo que pasa con esa lámpara, si se apagó por si sola, si fue una falla, si fue una falla de la lámpara, si le robaron el cable, si le se apagó, porque se tiene que hacer de manera conjunta, todo el circuito, se tiene que establecer el monitoreo de esa lámpara, a ver, no es un monitoreo, pero mientras eso sucede, pues hay gente que va a intentar vandalizar, de todas formas, vandalizan las cámaras, vandalizan lámparas, vandalizan hogares, pues es parte lo que se tiene que atacar, por eso el Secretario de Seguridad Pública tiene una gran tarea que hacer, ¿no? Tienen que bajar los ciencios, tienen que bajar con un buen sentido. Gracias.